El día que te encontré, me enamoré Tú sabes, que yo nunca lo he negado Con el sábado me lograste enloquecer Y yo, cayendo transformaciónado De pronto todo aquello se acabó Pantaste a la promesa de adorarnos Y un visto en el olvido porque Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No le debo acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mi sentimiento Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Por tu maldito amor